Poné tus objetivos en la parte más alta donde no se puedan ver y no pares hasta llegar a ellos. Este bloque de programa se titula Alita, sus conflictos y sus respuestas favorables. ¿Qué tal? Un aplauso para Alita, la alma mater del grupo y la verdad, ¿qué puedo decir de Alita? Que es un ejemplo. Jamás se queja, ella enseñó al grupo que la queja aleja y es muy comprobables. Y realmente Alita con tantas dificultades que tuvo y tiene en su vida, sin embargo, si yo te hago escuchar los audios de Alita en el grupo, levantan hasta un muerto, es increíble. ¡Vamos, vamos, vamos! Es un entusiasmo permanente, se olvida de sus problemas y estimula a los integrantes del grupo Combatamos la Obesidad. Muchos son los años de recorrido de Alita en el consultorio. Con excelentes resultados, bajó 47 kilos, aumentó 10. En ese periodo de 10 kilos de más, yo ya no sabía qué hacer porque Alita y yo somos como de la familia ahora. Es alguien muy querido. Yo diría que hasta quiero más a Alita que a muchos integrantes de mi familia. Uno a los amigos los elige. En cambio.